¿Por qué Tamara Falcó últimamente nos tiene a todos con la boca abierta? Bueno, por muchas cosas, pero la más importante es que se ha comido su orgullo delante de todos nosotros. Y es que hay veces que hay que hacer cosas que nos cuestan por un bien mayor. Vamos a la piel. El acné cosmético. Es un acné de pequeños quistecitos ocultos que ocurre por utilizar maquillajes muy cubrientes y sobre todo correctores muy grasos. También ocurren personas a las que les apasiona la cosmética y se ponen capas sobre capas de productos cosméticos. Esto lo que va a provocar es la obstrucción de los poros y la retención de queratina quedándose esos múltiples quistes que os decía al principio. Por toda la cara, pequeños quistecitos. Y claro, esto crea un círculo vicioso porque tú te ves peor la piel, con lo cual te maquillas más para cubrir más y bueno, la pescadilla que se muerde la cola. Ponle solución ya, aunque esa solución pase por, lo primero, sé minimalista en los productos que usas. Segundo, mantén un producto si notas que te va bien y no empieces a cambiar. Tercero, no uses tantas capas en tu maquillaje. Cuarto, no uses corrector fuera de la zona de la ojera. Sobre todo, no lo uses para ocultar granitos. Y recuerda que siempre te alegrarás de hacer cosas que te cuestan por un bien mayor. Tener una piel sana y bella. Soy Carmen Galera, dermatóloga, especialista en estética y cosmética médica. Y si quieres una piel sana y bella, quédate conmigo.